Estamos en desayunos informales, estamos en vivo en la mañana de la tele, 8 de la mañana, 58 minutos, 14 grados la temperatura actual. Y bueno, tenemos el gran gusto ahora de recibir a un querido compañero del canal para la próxima entrevista de esta mañana, Paula. Sí, como les contábamos hace un ratito nada más, hace 17 años, la pantalla de la tele emitió aquel programa Vidas, que muchos recordarán. Y ahora hay un nuevo desafío, porque lo que se viene, lo que empieza mañana, es contar esas mismas historias 17 años después en este ciclo que se llama Vivir y que también conduce Facundo Ponce de León, una creación con su hermano Juan. Y ya estamos con Facundo para preguntarle de todo, porque la verdad es que el primer capítulo de Vidas, el que van a ver ustedes mañana, los va a hacer atravesar una, no sé cómo decirlo, un sub y baja de emociones, de alegría, de tristeza, de esperanza, bueno, en fin, un montón de cosas. Está bien puesto el nombre, ¿no? Sí, total, absolutamente. Bienvenido, Facu, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, me siento muy a gusto de estar acá de vuelta y aunque no se note un poco nervioso también por el estreno de mañana. Bueno, dijiste lo mismo la semana pasada cuando hicieron la premiere en el movie, ¿no? Sí. Igual los nervios, está bueno que haya nervios, ¿no? Más allá de los años que han pasado, de que es un proyecto que también, si se quiere es como retomar aquellas historias tan removedoras, en muchos casos, igual que haya nervios significa que es algo importante, ¿no? Sí, y además en este caso es porque conecto emocionalmente con aquel Vidas, o sea, en el último proyecto que estuvimos juntos con Nico, que fue de cerca, yo no estaba tan nervioso y ahora sí, yo creo que también es por eso, porque bueno, vuelvo a 17 años atrás, vuelvo a cuando empecé, a las primeras entrevistas, son entrevistas muy emocionales, todo lo que pasa, entonces también creo que eso me genera un plus ahí. ¿Y vos cómo te sentís en tu rol de conductor y de entrevistador en estas, precisamente contando estas historias, compartiendo las vivencias de todos estos personajes, que obviamente todos recordamos de Vidas y que ahora, bueno, los vamos a poder ver en Vivir, ¿cómo has cambiado vos como conductor y en tu rol en el programa también como productor? No, yo tengo un rol muy diferente al de Vidas, yo en Vidas, además de que era biológicamente un chiquilín, tenía 24 años, hacía mucho ese rol de yo no entiendo nada, explícame todo de cero, no sé qué es un policía, no sé qué hace una enfermera, no sé qué es ninguna de las enfermedades, y ahora no estoy en ese lugar, primero porque tengo otra edad y segundo porque me construí otro lugar de conducción, soy un conductor mucho más editorialista, hay una voz en of al inicio, o sea, yo me reencuentro con Mirta y Hugo, que es el programa de mañana, y a los dos minutos sale una voz mía donde digo lo que me pasó de encontrarlos, entonces, eso es un cambio radical con Vidas, y me siento cómodo en ese lugar, de empezar a decir un poco, a poner un editorial más periodístico en estas historias, me sentí cómodo en ese lugar. ¿Y qué fue lo que disparó el deseo de volver a las historias de 17 años atrás? ¿Hubo algún evento? ¿Conociste algo que le haya pasado a alguno de los...? No. ¿O fue simplemente una idea periodística? Así que bueno estaría... Fue una inquietud con Juan planificando de decir... En realidad, ahora que empezamos a hacer algunas notas y eso, esa pregunta vuelve, ¿por qué se nos ocurrió esto? Yo no sé si es porque estamos saliendo de una pandemia, y en aquel entonces estábamos saliendo de una crisis del 2002, si no hay un link, pero es una cosa a posteriori de que nos pasó, nos pasó de que estábamos en Mueca y dijimos... Qué bueno estaría. Qué bueno estaría reencontrarse con los de Vidas. Y ahí fuimos al archivo, bueno, ¿cuántos? Yo los tenía bastante ordenados por año, 74. Con algunos mantenía contacto. De hecho, de los 12, hay tres con los que yo mantuve un vínculo, con los otros no. Y después empezar, bueno, ¿qué sabemos de fulano, de mengana? Murió, no está. Y bueno. Es que, claro, el viaje emocional para vos también tiene que ser muy fuerte porque te cambia de lugar. Vos decías, bueno, aquel Facundo como que se permitía no saber de nada, pero a su vez estaba conociendo a los personajes. Vos ahora con estos personajes te los estás reencontrando, ya los conocías y entonces, de alguna forma, también tenés que, o me imagino que empatizabas totalmente distinto con lo que te contaban que les había pasado en este tramo de 17 años. Totalmente. Totalmente. En esa línea, también, una cosa importante era no ir a las casas, que fue donde fuimos hace 17 años, sino recibirlos. Ahora éramos anfitriones. ¿Cuántos invitados? Ellos fueron anfitriones que nos abrieron las puertas de la casa, ¿verdad? Y encontrar ese lugar que no podía ser un set de televisión, porque además íbamos a estar todo el día. Ustedes saben que estos sets de televisión son... En un rato esto es otra cosa. Entonces había que estar ahí, que sea un lugar tranquilo. Y ahí encontrar el lugar en El Pinar, El Abrazo, que es donde filmamos también. Y en ese reencuentro, de vuelta, ya nos vimos. Hay de qué hablar. Y ahí íbamos al archivo, ¿no? Ir al archivo de vidas, de lo que era contenidos TV, ordenarlo, la producción, qué clips usar. ¿Cómo nos veíamos? Hay cosas que vemos que... Y de hecho, en dos programas del ciclo, estamos con el protagonista y decimos, yo no haría esto de vuelta. Yo tampoco. No solo cómo han cambiado físicamente los protagonistas, sino también lo que en aquel momento estaban haciendo o contando. Y lo que hacíamos como televisión también. Bueno, también. Teníamos una cosa de, vamos a meternos en cualquier lado, porque somos la televisión. Claro. Que yo hoy... Y nos pasó con Hugo Rodríguez, mientras te los cuento, me acuerdo, ¿no? De estar entrando a un lugar donde ocurrió un suicidio, que lo mirábamos juntos y le decían, yo no haría esto. Y me decía, yo tampoco. Y tal, lo estás viendo. Y habla mucho de cómo hacíamos tele. Y en su momento, era un programa que se planteaba como de cierto respeto. Y aún así, a 16 años, se ve otra cosa. Y además hablamos de vos, que eres un chiquilín. Juan era más chico todavía, ¿no? Más chico. Juan tenía 19 años. Juan su hermano, que ahora que también... Juan mi hermano, que somos los socios de Mueca. Empezó a trabajar en contenidos un año después que yo y enseguida empezó a hacer vidas. Éramos como también dupla, ahí con Gustavo, con Fede, con el equipo. Y claro, Juan, con 19 años, se pasó de la morgue, accidente fatal, bomberos, él dice, fue un baño de mundo para él también, mientras estudiaba cine. Facundo, me quedé pensando con algo que dijiste recién porque me pasó cuando vi el capítulo, que me chocó un poco incluso. Esto de cómo cambia el enfoque de cómo uno trata los temas 17 años atrás y hoy. Y te estoy hablando puntualmente sobre algo que vos decís en un momento cuando están hablando sobre el mismo, vos decís, bueno, cuando tenían esta enfermedad, una cosa así, que hoy seguramente lo abordarías de otra manera, capaz que le dirías, bueno, esta condición o no abordarlo desde el lado de enfermedad. Eso fue en vidas, ese comentario fue en vidas y ahora el abordaje es completamente diferente. Y de ellos también, viste, que en un momento dicen baja estatura. Dicen baja estatura y así, total. Un enfoque como mucho más humano, empático, pero no porque el otro fuera malo, sino porque era otro momento. Han cambiado las concepciones. Exacto. Y en aquel momento pensamos que era empático también. Claro. Hay que hacer pensar que capaz que el que acabamos de grabar en 17 años nos parece que también hay detalles que... Tal cual. ¿Y a vos cómo? ¿Más empático o más políticamente correcto? Porque ¿te faltaba empatía en aquel momento? Bueno, es que no sabemos eso. No, no me faltaba, pero también hay una cosa, no sé si es la juventud o qué, pero de cierta... Si hay preguntas ¿cómo están hechas? Más directo. Si estás desfachatez o de cierto... Sí, que hoy yo creo que sería... Manejo distinto. Sí, yo las manejaría. Es cierto que los términos cambian y es cierto que hoy por hoy hay términos más políticamente correctos como decís vos, o que han variado con las denominaciones con el tiempo. Porque dudo que Facundo no fuera empático en aquel momento realmente. Por eso me parece importante el punto, porque ¿qué es lo que nos ha ganado? ¿Hemos mejorado como sociedad o nos hemos vuelto más políticamente correctos? Es una pregunta que te asienta a tu programa, digamos. Sí, pero aparece muchas veces. Aparece en el programa de Mirta y Hugo, aparece en el de Gaby con síndrome de Down, aparece en el programa también con Hugo, el forense, sobre nuestro vínculo con la muerte, con el dolor. Viste que responder tajante a esas preguntas es difícil, ¿no? Si vos mirás estas historias... Es una mezcla. Sí, hay una mezcla. En muchas cosas se ganó. Hay una cierta apertura de cosas que se hablan, que está bien que se hablen, está bien que se esté atento a ciertos detalles. Y en algunos casos ha sido más lo que tranca. Vivir no es un programa políticamente correcto, por ejemplo. Ya lo veíamos. La historia que nosotros vamos a contar el miércoles, tal cual. Lo que vos vas a estar escuchando el miércoles a las 22.50 no es una cosa políticamente correcta. No, para nada. Vas a hablar de dolor descarnado arriba de una mesa en televisión. Es muy dura, sí. Pero al mismo tiempo hay una noción de respeto por lo que pasa, por cómo se cuenta, por cómo se edita, por cómo se musicaliza, porque no es que no te importa lo que estás contando. No se hace un show con el dolor, queda claro, con el dolor de estas personas en particular. Bueno, nosotros cuatro que pudimos ver el programa antes de que ahora se estrene, justamente para hablar contigo hoy. Creo que todos, hoy el comentario antes de empezar el programa era, vimos ayer, vimos en estos días vivir el primer capítulo y qué removedor, qué duro. Y también por otro lado, en otros momentos, qué tierna la historia, qué lindo y cómo se sale adelante. Y lo que te quería preguntar es vos, en particular, en tu rol, yo noté hasta el cariño que te tienen los entrevistados, por lo menos Mirta y Hugo en este primer capítulo. Y eso, ¿a vos cómo te hace sentir también que pasaron 17 años y te reencontrás con esta gente que entrevistaste en otra época de tu vida, en otra época de la vida de ellos? Un abrazo y todo eso que se empieza a recordar y todo lo que conversan y esa sensación de reencuentro. ¿Cómo lo viviste? No, lo viví muy bien. Para mí fue muy emotivo, pero yo me contengo mucho en el rol de conductor. O sea, yo estoy como aflojando ahora. Claro. Digo, ahí, por ejemplo, en el momento que ellos hacen la historia de Brianna, yo estoy, digamos que, aguantando el llanto lo más que puedo porque también no quería que se moviera el foco de atención. Y para mí, el cariño con el que me recuerdan está buenísimo. Y también habla mucho de lo que era la televisión, ¿no? Una de las preguntas de guion es ¿qué pasó cuando salió el programa? Y hay personas como el caso de ellos que les cambió mucho que saliera vidas. Y yo estaba trabajando en realidad. O sea, yo, me cambió vidas como globalidad las 74 historias que contamos, pero después cuando en el caso concreto Ale y Mika, VIH positivo, ¿y qué se acuerdan de vidas? ¿Y cómo no nos vamos a acordar si después de vidas en Paso de los Toros hubo un antes y un después de gente que se acercó que dijo disculpen que yo tenía ciertos prejuicios con el SIDA? Entonces, el impacto que tenía esa televisión también... Y que todos volvieran a aceptar hablaba también de que se habían sentido respetados porque si no hubieran... Por eso volvía que el punto también. ¿Todos volvieron a aceptar? Sí, hubo algunas personas que no es que no volvieron a aceptar sino que yo me junté, charlamos rato y todo, no querían contar ciertas cosas porque lo que había pasado en vidas había tenido ciertos cambios que no es que no aceptaban... O sea, con todos hay un buen vínculo si vas a eso de que hubo un respeto de que se contó de determinada manera entonces en ese sentido sí. Y después el caso es como el de Dagmar justo que aparece ahí que aceptó y cuando entró dijo ¿qué estamos haciendo acá? en ese momento que le cayó la ficha y es divino porque para mí se recontranota de que estamos ahí tratando de reencontrarnos y que también respecto a esa pregunta que ya no es una entrevista. Entonces nosotros que somos periodistas hay un momento que ya no están en entrevistas como el reencuentro es como la conversación que es distinto a la entrevista a la conversación y pasa mucho eso. Es que yo no sé si fue en todos los casos igual me imagino que sí ellos llegaban al lugar donde estaban pasaban la noche ahí y al día siguiente se encontraban eso es en los casos de los que no son de Montevideo. Como el caso de Mirta Ivo que venía de Fai Marca. Ahí va. Después Alejandro también que está en Rocha Ale y Mica que son de Paso de los Toros nosotros hay una posada que hay en el Pinar ellos venían el día anterior los que son de Montevideo como el caso de Susana de Fernando de Gaby llegaban a las ocho y media nueve y se iban a las ocho y media nueve. Porque me imaginaba que esa instancia de la noche previa esperando al reencuentro tenía que ser también como una especie de retiro para el túnel donde ellos se iban a meter también ¿no? Porque hay que hablar que es emocionante para uno que lo ve para ellos hacer esa terapia de toda una jornada contando su historia tiene que ser muy emocionante. Sí, y hay una cosa rara que también en algunos casos aparece y es que para emular la simpleza de lo que era vidas simpleza en el sentido de vamos al auto microfoneamos y a entrevistar ahora el despliegue técnico de recursos o sea nosotros éramos 19 personas en el set todos los días 14 horas y en vidas éramos 3, 4 a veces camarógrafos, sonidistas cuando había mucha calle éramos eso era el máximo y todo para volver a aquella simpleza de dos personas que se encuentran y buscan conectar digamos cuando uno piensa la vida de uno y piensa ¿qué hacía yo 17 años atrás? y tiene que hacer ese ejercicio a veces es removedor puede ser duro puede ser no sé nostálgico hay muchas cosas que te pueden remover y aflorar pero ¿cómo es? no solo eso sino porque acá tuviste que meterte con tu vida porque te veías cómo hacías cómo preguntabas es decir fue tu propia vida y una cantidad de otras vidas ¿qué podemos decir de 17 años después? está la canción Gardel dice 20 años no es nada Calamaro dice 10 años después mejor reír que llorar bueno hay un documento que dice 17 años después después de este shock de vidas algunas que les ha ido mejor y otras capaz que no nosotros en el pizarrón de Mueca con Juan y con Andrés con Nico y con Vicky que éramos como el quinteto que empezó a armar la producción pusimos el paso del tiempo es una emoción transformadora ¿no? que parece una frase pero es en esa transformación ¿cómo evitar la nostalgia tan común de eso era tele ¿no? eso eso era periodismo eso que es un discurso que a mí te mata me pone me enloquece de mal humor no me gusta me da rabia me parece muy inconducente pero también me parece muy inconducente la cultura de la cancelación y lo políticamente correcto entonces esto no existe todo esto es machista patriarcal no sé cuánto o sea ¿cómo salir de esa de esa dicotomía pero hablar del paso del tiempo porque pasa el tiempo porque envejecemos porque nos pasan cosas porque los planes se tienen derroteros se alteran se alteran entonces es un ejercicio de que tenemos que hablar del paso del tiempo y lograr ser críticos ser respetuosos homenajear nada es eso y salieron con una energía positiva absolutamente son 12 historias llenas de y es más en esto de lo políticamente correcto tenemos como una lista de palabras que tratábamos de no usar son 12 programas nunca vas a escuchar algunas palabras que están como de moda por ejemplo que no hay que decirlas no querés caer en clichés digamos claro televisivos no 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 televisivos de la vida de la vida de esto que preguntaba exacto que preguntaba Leo o sea no es un programa de historias de sinergias y de resiliencias y de reinventar no no esto es gente que vive y que le pasan cosas y que puede salir con eso que le pasa porque tienen herramientas que te da la vida que algunos las usan mejor y otros peor y de eso trata el programa y Mirta y Hugo es eso Mirta y Hugo es una historia de amor también de ellos dos como se conocen como se conocen como en el momento que la cosa se va a pique se aferran uno al otro sin comentárselo sin bueno la decisión que ella toma no vamos a espobiliar pero la decisión que ella toma en su peor momento de seguir adelante un poco es por él totalmente y esa parte es fuerte como ella lo cuenta ¿no? absolutamente y tienen esa simpleza del cuento descarnado por eso te digo sin decir no entonces dijimos seamos resilientes nada no dicen nada de eso se levantan y le dicen vamos a pasear y compramos un sándwich y ahí está todo condensado entonces también está eso de cómo hablar de estas herramientas sin darle mucho corpus no sé cómo decirlo de los términos que está bien comentar yo que sé no va por ahí el ciclo hay alguna historia en particular ahora estamos hablando de la de Mirta y Hugo porque es la que se va a estrenar y la pudimos ver ya pero hay alguna historia en particular que a vos te haya generado algo más fuerte digamos o te haya quedado con el paso del tiempo o ahora que la volviste que la retomaste con las entrevistas te removieron cosas a vos también o dijiste esta historia fue para mí tremenda el programa más complicado de hacer de los 12 es el de Daniela por una razón muy concreta que Daniela no fue la protagonista de vidas fue su mamá que se murió y la mamá tenía la enfermedad de los huesos de cristal abro un paréntesis yo me entero de la enfermedad de los huesos de cristal haciendo la producción de vidas por un informe que sale en qué pasa que dirigía el Leo y salió un informe de enfermedades raras del Uruguay y ahí yo digo huesos de cristal que además había visto ustedes acuerdan que había una película Unbreakable la de Bruce Willis exactamente entonces yo ahí no puedo creer y ahí conozco a Analia que tenía efectivamente la enfermedad de los huesos de cristal hacemos el vidas 2005 y para mí era un reencuentro cantado Analia porque estaba buenísima su historia de vuelta su operación me acuerdo la nota a la mamá de ella que se llama Luz a la mamá de Analia a mí me quedó grabada esa entrevista por cómo fue por lo potente de su historia y cuando llamo no encuentro el teléfono estaban en casa de Gardel que hacía fisioterapia hasta doy con una con una profesora de casa de Gardel que me dice Analia se murió ah bueno ok este mandale un beso a Daniela decirle que este es mi teléfono que me gustaría saludarla igual y ahí al rato me llega al Whatsapp con el teléfono de Daniela saludo a Daniela la llamo a Daniela me cuenta qué pasó pa 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 Daniela también tiene la enfermedad de los huesos de cristal y ahí nada en la conversación surge que ella homenajearía a la mamá y bueno y ahí te parece porque todo todo el todo el el archivo de vidas es es Analia y de hecho yo me empiezo a acordar de cuando le vamos a buscar a Daniela para ir a a fisioterapia que es en el momento que ella aparece en vidas y bueno y ahí empezamos a preparar la entrevista con Daniela y para mí fue muy fuerte hacerle el programa con ella porque además es el único caso que cuando se abre el portón que ustedes vieron vieron cómo es el saludo no entra la misma persona claro no entra la misma persona no entra la hija y Daniela la fuerza con la que cuenta toda la historia es brutal y a mí me costó me costó muchísimo hacer el programa igual en el cóctel global tenía que estar la muerte supongo de alguna manera alguien tenía que faltar en 17 años tiene su lógica también que 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 pasara y creo que refuerza mucho la idea que esté de los 74 que hicimos 25 fallecieron 25 cuando hablás de 74 hablás de 74 entrevistados entrevistados de cuatro historias que hubo más programas porque hubo muchos programas de vidas que juntaban un par y eso pero nosotros hicimos 74 historias en vidas 2004 2005 y 2006 Facundo hace un rato dijiste que que lo que había pasado con el caso de Mirta y Hugo fue que después te enteraste que por ejemplo alguien iba y les pedía disculpas en el caso de las chicas con sí Ale y Mika madre e hija también exacto eso todas esas cuestiones que pasaron por ejemplo personas que cambiaron su actitud con respecto a las personas después de haber conocido un poco más sobre los temas ¿te enteraste recién ahora o en todos los casos recién ahora? capaz que en algunos yo tenía tenía la costumbre de después de que salía a vidas al otro día llamaba a la persona de vuelta casi como por mecánica de trabajo básicamente o sea y ahí me enteraba de algunas cosas y después se perdía el rastro entonces todo lo que pasaba en los días posteriores yo nunca me enteré hasta que los reencontré ahora yo lo de Ale y Mika por ejemplo no me acordaba si lo hablé lo hablé dentro de al otro día todo bien vieron el programa se vio bien tampoco había mucho margen para que ellas pudieran revisarse sobre cómo había cambiado su vida a partir del programa total parece una cosa también de locos hoy pero en aquel entonces no había un vínculo de comunicación tan fluido como puede ser en Whatsapp pero es cierto claro no había no había Whatsapp es un programa sin redes vidas entonces ahí era esa llamada por teléfono y después era vidas arroba tele 12 un correo que no existe más que yo pregunté acá si se podía llegar se podía reflotar y porque hay contactos que yo no encontré todavía claro y vidas arroba tele 12 se llamó vieron ahí los discos se perdió el mail entonces yo no ni siquiera tenía un mail propio con el cual me era otra época ahora por ejemplo para vivir el tema redes es fuerte también el tema redes es fuerte ahí con Steph que es una chica que nos hizo todo un plan nuevo de redes de mueca del proyecto de generar una cosa que es como se llama omnicanal entonces mientras vos mirás el programa hay otra información que llega a las redes entonces estamos trabajando en eso hubo una producción periodística destinada a alimentar las redes mientras se emita el programa exactamente exactamente este primer programa perdón porque no me quiero olvidar que está Jefferson también además de Mirta Yugo que aparece Jefferson que es un divino y que la historia es también muy interesante como la reacción de en este caso su papá de rajar cuando se enteró que él iba a tener enanismo seguro y la forma en la que lo cuenta su mamá y la forma en la que él acepta eso para vivir con eso y bueno y darle para adelante también es como una parte de la vida muy común muy muy común y bueno Mirta, Hugo y Jefferson está digamos el momento más periodístico es cuando estamos en la mesa que hablamos de discriminación enanismo ley de inclusión y ahí Jefferson dice una cosa también además tiene esto era un niño en vida claro tenía 3-4 años en aquel momento tenía 3-4 años 4 años entonces claro lo ves ahora y tiene una cosa muy 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 interesante cuando Jefferson dice yo también discrimino total cuando vos como te da vuelta de vuelta y él dice nadie está ajeno a eso claro y ahí Hugo con esa manera tan tan directa dice si yo veo a un gordo le digo ¿qué te pasa gordo? y Jefferson le dice estamos haciendo lo mismo que no nos gusta que nos hagan o sea se da entre ellos una lógica de conversación pero esa reflexión está buena cuando la tiene también porque demuestra que nadie es perfecto para empezar y nadie escapa en algún momento de incluso sin quererlo llegar a discriminar totalmente está claro que el programa pasa por otro lado pasa por las historias mínimas que cada uno de los protagonistas atraviesa pero estos 17 años que pasaron para ellos que pasaron para vos también pasaron para el país ese muestrario de historias con las que te pudiste reencontrar te dieron para pensar algo a propósito de que había pasado ya no con estos uruguayos en concreto sino con los uruguayos en general o con el país en general con este paso del tiempo no no sí pero de vuelta es difícil trazar conclusiones un poco generalistas yo no podría decirte a partir de esto la gente está mejor o está peor no está claro sí me dio de vuelta uniendo con lo que comentaba Leo que o sea que la gente tiene mucho más herramientas para salir adelante de lo que a veces pensamos que las personas nos nos rebuscamos para vivir de verdad entonces también el nombre tiene mucho que ver con eso tuvimos la desgracia en el medio del proceso que se muriera Sonsol con su frase la gente quiere vivir que parecía como de locos cuando pasó porque en todas las entrevistas nuestras de preproducción decía la gente la gente quiere vivir y están en situaciones muy complejas y quieren y buscan como la manera de este es como una 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 reflexión como política en cierta manera también de cómo las personas salen adelante más allá de la moda del momento o de lo que esté lo que esté imperando a nivel de lo políticamente correcto y esas cosas la gente la gente sigue y en este caso tú lo decías al principio en aquel entonces era quizás un programa que ocurre unos años después de la crisis económica ahora en plena pandemia todavía eso se nota en alguna de las historias o de los discursos vos sabés que se habló en todos los programas y en la edición está quedando afuera si sin embargo hay otra cosa que no no fue buscada y ahora surge mucho que es el tema del abrazo bueno que parece una locura pero yo había tenido covid el equipo se hacía el test rápido y los los entrevistados se hacían un test antes de al ser todos negativos yo acababa de tener covid de hecho se postergó el rodaje porque yo estuve covid nos podíamos dar un abrazo y formaba parte como que del guion se saludan se abrazan se monta con el de vidas y al final de la nota y el abrazo pasó a tener como una cosa de como que ganas de volver a abrazarnos de las personas que conectó mucho con la salida de la pandemia en ese aspecto simbólico y después el lugar donde filmamos se llama el abrazo también hay como un simbolismo de la conexión física también Facu para cerrar y para que la gente tenga un adelanto de lo que va a ser va a haber mucho de la realidad actual y van a recordar en todo momento con los protagonistas lo que hablaban y en qué momento de su vida estaban hace 7 años durante el programa sí vos mismo se los mostrás yo se los muestro igual déjenme hacer un apunte de producción periodística que para mí fue muy interesante nosotros enseguida que empezamos el trabajo sumamos a tres asistentes de producción Isabel Lucía y Matilde que no vieron vidas que eran bebés cuando eran bebas y para nosotros fue muy importante eso porque que no sea solo conexión con quien vio el programa sino que pasa con una generación que no vio ni esa vidas ni esa tele que no tenía ni idea que estaban un valor propio y eso no saben cómo impactó en la producción eso porque es no sé que es una brigada táctica puma yo que sé no tengo ni idea entonces también ahí reestructuramos el archivo reestructuramos la entrevista para que alguien que no vio vidas pueda entender las dos cosas lo que era vidas y lo que es vivir está clarísimo que no se necesita haber visto vidas para poder entender lo que cada programa no es como una serie que tendrías que haber visto la temporada anterior en este caso no se cumple eso exacto y creo que en eso ayudaron mucho ellas porque nosotros estábamos con ese piloto automático de presuponer un televidente que ya había visto eso y que capaz que hay que refrescarle un poco de la memoria y no además porque en aquel entonces había gente que lo miraba y había gente que no entonces había gente que era bebé como en este caso o que no había nacido y que ahora van a ver vivir y ahí también empezar con Mirta y Hugo tiene el simbolismo de que está entre los tres programas más vistos de toda la historia de vidas en su momento fue también un programa de mucho impacto claro bueno Facu un placer mucha suerte muchas gracias muchos éxitos y bueno obviamente estamos en contacto volveremos vamos a recordar que es mañana miércoles miércoles 22.30 acá en la tele todos los miércoles 22.30 todos los miércoles 12 capítulos muchas suertes muchas gracias muchas suertes gracias que nos acompañan amigos hacemos ahora la actualización